Joven ebrio y estando bajo los influjos de algún estupefaciente, fue llevado a los separos de la policía municipal por estar mostrando sus miserias en la vía pública. Eduardo Salvador Camal Ortiz, de 25 años de edad, terminó de echarse unas cervezas con sus cuates sobre las calles Río Verde con 30 de noviembre, pero al caminar unas cuadras más adelante de las calles antes mencionadas, Eduardo se le hace fácil ponerse a orinar en las afueras de un domicilio. Para la mala fortuna de este sujeto, en esos momentos fue visualizado por el grupo SWAT de la Policía Municipal Preventiva. Cuando los uniformados descendieron de la unidad para llamarle la atención a este sujeto, Eduardo Salvador Camal se torna agresivo con los policías, tratándolos de agredir con la hebilla de su cinturón, por lo que fue sometido y esposado, siendo llevado a bordo de la unidad policíaca a los separos de la policía municipal. Una vez en dichas instalaciones, fue certificado médicamente, poniéndolo a disposición del juez calificador, quien determinó sancionarlo administrativamente. Para Notivision, Ricardo Casellanos.